Presentamos Memorias de Ocoa, el currículum generacional de los ocoeños. Memorias de Ocoa, un documento audiovisual para las presentes y futuras generaciones. Investigación, testimonios y vivencias. En el aire, Memorias de Ocoa, la actualidad construida sobre las huellas de nuestros antepasados. Apreciables amables televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes, buen provecho. Bienvenidos una vez más en el aire, Memorias de Ocoa. Para esta semana tenemos la interesantísima historia de uno de los sectores de nuestra provincia. Nos vamos al municipio de Rancho Arriba. Conozcamos parte de la historia del municipio más pujante y de la economía más bollante de San José de Ocoa. Rancho Arriba, sean bienvenidos. Posición geográfica de Rancho Arriba, está limitado al norte con la provincia Monseñor Noel, al sur Distrito Municipal Misao, al este Provincia San Cristóbal, al oeste Valle Nuevo Alto Bandera. Se encuentra ubicado en el mismo corazón de la cordillera central, de 900 a 1,000 metros sobre el nivel del mar. Rancho Arriba, tiene sus orígenes en una época que podríamos considerar joven, 1,800, con respecto al resto de las demás poblaciones que conforman la República Dominicana, y nace haciendo honor a un nombre de una cosa de gran utilidad, a los primeros en poner sus pies en la misma. Para 1,800 ya existía un habitante en la zona, tomando como el primer en ubicarse en esta área, rica en especies de animales y plantas silvestres. Solo que en el diario Deporter, este menciona algunas plantas que son de cultivos extensivos, lo que nos hace suponer que fueron plantadas por algunas personas anteriores a este señor, que se consideró como el primer habitante de esta interesante zona. Al entrevistar a diferentes personas de la comunidad sobre el origen de Rancho Arriba, la mayoría coincide en que por ser este un lugar apartado de la civilización, se convertía en un sitio ideal para refugiar a las personas que eran perseguidas por objetos de algunas actividades delictivas o por simples contraposiciones de la política reinante. Así se forma Rancho Arriba, perseguidos políticos por ir en contra de las entonces autoridades gubernamentales. ¿Por qué el nombre de Rancho Arriba? Rancho Arriba es también llamado Rancho El Cazador. Lleva ese nombre porque fue una cabaña construida por los cazadores como medio de protección de las adversidades climáticas. El primer rancho fue construido en la localidad de Nizao, denominado Rancho Abajo. Conforme pasaba el tiempo, las presas de cazas se fueron extinguiendo, por lo que también estos cazadores tuvieron que penetrar más a la espesa vegetación y apartarse mucho de este primer rancho construido, lo que obligó a construir otro rancho más arriba del primero. Para protegerse de las lluvias torrenciales, además le permitía llevar solo las partes útiles de las presas cazadas. De ahí surge el nombre de Rancho Arriba. Los primeros apellidos de este municipio son los apellidos Reina, Mella, Martínez, Enríquez, Arias de la Cruz, Encarnación, Mendoza y Mejía. Los primeros pobladores y población total de Rancho Arriba. Los primeros pobladores provenían tanto del norte como del sur, ya que en ambos polos de la zona ocurrían persecuciones que le motivaban a emigrar hasta allí en busca de refugios. Esto conllevó a una mezcla de dos culturas diferentes, aunque vivían en el mismo país, ya que los del norte tenían sus quehaceres diferentes a los quehaceres de la parte central. Para el año 1960 había una población de 20 familias, que conformaban una población de alrededor de mil habitantes. Dentro de los primeros pobladores podemos citar nombres como Roberto Velacruz, Salvador Martínez, Violín Reina, Marcelino Reina, Ventura Burgos, Juan Matías Martínez, Francisco Lluveres, Eugenio del Jesús, Jacinta Fernández, Manuel de Regla Reina, Braulio Mejía, Diana Mendoza, Felito Velacruz, entre otros municipios. Bueno, aquí mismo, mire, aquí habían cuatro o cinco casitas, sí, de donde nosotros vivíamos hasta por aquí, y los caminos ya aquí eran pésimos. Aquí era caballo que se andaba por todas partes, y a veces hasta a pie. Eran los caminos malos, era lomo del mulo todo, hasta para ir al cojo, las cargas eran directos para al cojo, se cargaban en un mulo, sí. Y casa de aquí a la vejilla, como 10 o 12 casitas. Y para donde quiera que uno caminaba era a pie y a lomo del mulo. ¿Y quién fue Miguel Enrique aquí, para que se mereciera ese nombre? Hablemos un poquito de Miguel. Bueno, fue uno de los primeros hombres fundadores de Los Cormados. Sí, un hombre, no porque era tío mío, pero un hombre que todo el mundo lo apreciaba, un hombre trabajador, un hombre muy serio. Sí, parece que la gente, por eso, quisieron ponerle su nombre. Tuve un profesor que le llamaban Julio Romo Mejía, muy buen profesor. Después tuve una hembra, hija de un señor que vivía aquí en Los Cormados también, hija de Lalita Echavarría, un museo muy bueno. Y ella le llamaba, no le llaman porque está viva, Cruz María Echavarría. Le decíamos cruzista. La profesora muy buena. Un respeto mutuo muy bueno, tanto los profesores con el alumno, como el alumno con los profesores. Sí, se respetaba mucho. Antes, el profesor era muy respetuoso con uno, y por ese motivo no respetaba mucho, que yo todavía los veo y los aprecio, ese tipo de profesor. Los primeros profesores, mire, ¿usted sabe de tal escuela lo que más? No, atrás de ahí atrás. Era de escuela. Una señora que, un señor que le llamaban Bonche Sánchez, de Ocoa. y después de eso vino una mujer llamada María Pérez. Esa sí era verdad que sabía. María Pérez de Baní. Ahí se fueron y vinieron unos cuantos más maestros, pero el último que vino en ese tiempo que yo conocí fue uno de Azoa, llamado Manuel Emilio Jiménez Kelly, Azoano. Él se aprendió. Todos los muchachos que él tuvo a su carro, todos estos aprendieron. Unos fueron, son maestros ahora, y son grandes ahora. Esos fueron por Manuel Emilio Jiménez Kelly, de Azoa. Allá habían dos escuelas, una en la Estrechura y una en Montenegro, que yo, nosotros conocimos, porque antes de eso no había. Una era Ricardo Mejín, que murió ya en Montenegro, y también Fernández en la Estrechura, que educó a toda parte de gente como nosotros. Ellos daban clases, eran de cursos atrasados los profesores, pero creo que le llevaban a los que eran pañulleres ahora, para educar a más ellos. Tantique Chavarría, esa era la que lleven clases a mí, que hizo un maviejo que él, y esos fueron los profesores en esa época. Y los que podemos entrar, había uno que era mi padrino, pues llamaba Manuel Emilio Jiménez de Azoa, y los temados. Ese era el primer profesor, de los primeros profesores de ahí. Es decir, que la gente de los techos de Montenegro, cuando pasaban, hacían el tercero, pasaban al cuarto. Veníamos a los quemados, a la escuela de esos profesores, que eran bastante buenos, y Tatica, Argentina. ¡Gracias! 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 Bien, vamos inmediatamente, después de escuchar parte de lo que es la historia, de este pujante municipio de Rancho Arriba, a pasar ahora, a conversar con algunos de los municipios de mayor edad, y que aún mantienen su mente lúcida, y nos hablan referente, a los primeros pobladores, y cómo era el sistema de vida, cuando inicia la comunidad de Rancho Arriba. Escúchelo usted, en Memorias de Ocoa. Rubecindo Ramírez, era de los primeros fundadores de la vigía, Ignacio Santos, Nemencio Suárez. Bueno, allá en Montenegro, la primera persona que era más importante en ese tiempo, era Daniel Sepúlveda, era una, Iránia Fernández, Iránia Fernández, Iránia Fernández, y son las personas más desarrolladas en Montenegro, que tenían más vocación. Iránia Fernández, Iránia Fernández, Iránia Fernández, Iránia Fernández, no, los puro joven, comenzaron a bajar de las lomas, pues muy bien en las lomas, ¿sabes? Comenzaron a bajar, ahí a Montenegro, y a la Estrechura, y la participación de la abuela de nosotros, estaba aquí en los quemados, porque él era dueño de parte de allá, pero vivía en los quemados. Ahora, hablando del abuelo de ustedes, ¿nos pueden dar el nombre? ¿A quién nos estamos refiriendo? A Francisco Antonio Reino, alias Violín. Ok. Balletero, un chulo Iza, son de las gente más importantes, un señor llamado Yuvere. Yo soy José Manuel Yuvere. José Manuel Yuvere, ¿la primera persona, José Manuel, que usted recuerde, que vivieron aquí en esta zona? Las primeras personas que vinieron aquí, fue mi papá, el abuelo de mi papá, Francisco Yuvere, y tuvo ese hijo, llamado Francisco Yuvere, que era mi papá. Él se vino aquí un jovencito, y mi papá contaba, que él vino jovencito, y que las primeras personas que vinieron aquí, fueron los Yuvere. y los Martínez. Y aparte de esa familia, y aparte de esa familia, vinieron los Mejías, este hombre que, que era bravo, que lo montaron en la guerrilla. Juan Meraldito. Francisco Alberto. Camaño. No, no, Francisco Alberto, que no era Camaño, él se vino también, y fundó, una familia muy grande, y la mamá de Francisco Alberto, murió de 110 años, aquí en Rayo Arriba. Los Cabreras, los Cabreras, los Cabreras, vinieron de San Cristóbal, ¿lo entiendes? Los Yuvere, vinieron de Baní. Los, los, los Alberto, vinieron de San Juan. Los Cabreras. Son puente. Son puente. Gracias por ver el video 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 Antes Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué ese rancho arriba Hice un rancho ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es que sale lo quemado Ahí es que sale lo quemado Aquí en Montenegro Porque eso era así cerradito Esto lo tenía los animales de juzgado Usted lo veía Lo veía el cielo Por la montaña Por la montaña Negrecito todo Y le pusieron Montenegro La estrechura La estrechura es porque yo la vi Yo la vi Yo la conocí De donde está el caserío Palladita Un pedazo así Una peña del suelo Al cielo Y por ahí Por ese medio había que pasar Estrechito Y nomás que había en ese medio La pata de un caballo El que zafaba de ahí Iba en el aire Más que de aquí Aquel paro Vamos a estar De ahí que sale el nombre De la estrechura Porque era un paso muy estrecho Es la cosa Es correcto Sí Sí Eso se lo digo yo Porque eso lo vi yo Y pasé varias veces por ahí Y hoy No hay quien sepa Dónde era eso Eso está así Hoy no se sabe dónde De aquí De rancho arriba A Ocoa Catorce pasos arriba Había que darle Y ahora mismo Con cuántos pasos Usted cree que llegamos Y ahora se le dan El desecho el gallo Los pinitos La piedra La huerta grande Pozo hondo José Pochi Leneita Los vinos de arriba Los vinos de abajo El paso ancho A Drubar Guerrero Martazá Y los morones Eso es lo que se daban Eso es lo que se dan hoy Se dan todos esos pasos Sí Eso es lo que se dan hoy Música 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 En la alimentación Los primeros habitantes Se alimentaban solamente Se alimentaban solamente De animales que cazaban Y de la pesca Además de algunas frutas silvestres Más tarde Comienzan a cultivarse Algunos víveres Que les permitieron Una mejor calidad De alimentación Posteriormente Se cocinaba La carne asada O salcochada Ya que no se usaban Aceites Ni condimentos Para la preparación De platos Primeras casas Construidas Y sus aspectos En sus inicios Eran ranchos Techados De palos Y cobijados De hierba De guinea Coyos De palma O manacla También de caña brava A estas Se le denominaba Casa de caballete Sus pisos Eran de tierra Y los más Poverosos Económicamente Podían utilizar Pisos de madera Conforme al paso De los tiempos Fueron moverándose Estas estructuras Y sus techados Se realizaban En tablas De maderas O de palmas Además de tablas Aserradas Uno de los lugares De rancho arriba Que se ha dado Conocer Fuera de la provincia Es Mahoma ¿Por qué? Por la importancia Que tiene La industria Del café En Mahoma No solamente Se cosecha El café De muy buena calidad Por cierto Sino también Que se procesa Aquí en Mahoma Tenemos Lo que se llama Café Samir Una industria Cafetalera Propia de San José De Ocoa En este caso De uno de sus municipios Rancho Arriba Escuche usted La interesantísima historia De cómo se Elabora el café Samir Vamos a hacer un recorrido Con el propietario El señor Samuel Que nos acompañará Y estará explicándonos Cada paso Del proceso De la elaboración Del café Samir Disfrútelo En Memorias De Ocoa La industria La industria El doctor De Ocoa De Ocoa De Ocoa De Ocoa El café Nuevamente esta bandola está llena de café, ya queda poca cosa, entonces los recolectores de este café vienen y recolectan solamente el grano maduro, la cosecha, el primer paso de recolección, se comienza por la mañana temprano, a las 7 arrancamos y a las 3 se termina, ahí se comienza a pesar el café a los recolectores, exacto, aquí desocupamos después, venimos con los camiones, el tractor y desocupamos el café uva, eso se llama café uva, lo desocupamos aquí adentro, si estamos recolectando por aquí cerca lo pesamos aquí mismo y lo vaciamos aquí mismo de los arcos y ahí entonces con un poco de agua se transporta el café uva hacia adentro hacia la desculpadora que hace el trabajo de separar la pulpa de los granos de café y de una vez lavar esos granos y separar el musílago que cubre el grano de café también. Samuel, ¿ustedes todo el café que procesan es cosechado solamente de su propia finca o traen de otros lugares? Le compramos a pequeños productores de aquí alrededor de la zona también, pero lo procesamos aquí todo, para poder garantizar una buena calidad, lo más importante es el despulpe tiene que efectuarse el mismo día de la recolecta. Aquí tenemos separadora de verde, siempre hay un pequeño porcentaje de granos inmaduros que se van en la recolección, eso lo va separando y también lo adjunta con el café de segunda, de segunda calidad. El café maduro se depulpa y pasa a la lavadora, donde se lava se le quita, se separa el musílago y de ahí es enviado al beneficio seco, a la secadora. El procesamiento con el tostado se comienza en el año 2001-2002, comenzamos a preparar la primera bolsa de café tostado, café Samir. ¿Aproximadamente qué cantidad de empleados tiene usted en estos momentos aquí en la finca? Eso depende, en época de cosecha tenemos de 150 hasta 200 empleados y durante lo que es cosecha muerta, cuando no hay cosecha, para mantener los cafetales, para mantener la finca, tenemos de 15 trabajadores aproximadamente. Y para la distribución de lo que es su producto, café Samir, que vemos que está en toda San José de Ocova, cantidad de personas que usted utiliza y si solamente es en Ocova que tiene el mercado o sale de la provincia de Ocova. Vendedores en San José de Ocova tengo dos, que distribuyen el café en lo colmado y supermercado y se vende también en Rancho Arriba, se vende en toda la provincia de Ocova y algunos campos de baní también lo hacemos. Esto es área de secado, aquí comienza el área de secado de los granos de café. Los granos de café vienen, bajan por el tubo con un poco de agua. Esta centrífuga nos separa la mayor cantidad de agua, nos separa la mayor cantidad de agua del grano de café y envía los granos de café hacia esta zaranda que se mueve y va empujando el café desde donde cae hasta el finado. Y un ventilador con aire caliente calienta el grano y seca la superficie húmeda del grano de café para que al tacto ya no tenga esa humedad. Y de aquí la llevamos hacia una secadora, una guardiola, donde se le da el secado final ya. Aquí dura aproximadamente el grano en contacto con la temperatura 5 minutos para secar esa de agua superficial. Luego en la secadora rotativa dura 40 horas. ¿Qué cantidad de café toma cada rotativa de café? Cada secadora tiene capacidad para 30 quintales de café. En el horno usamos tanto la leña y cascarilla del café que es un subproducto, también lo usamos para darle calor. Como aquí pueden ver, aquí tenemos un poco de leña y la brasa y la cascarilla de café se le va introduciendo mediante un alimentador de cascarilla. Estas son secadoras rotativas de café. Del presecado traemos los granos de café, lo introducimos, llenamos una secadora y eso durante 40 horas va secando el grano de café. Cuando entra el grano a la secadora todavía en su interior tiene 50% de humedad. Tenemos que sacarle esa humedad y llevarlo a 11% de humedad y eso lo logramos en 40 horas, secando durante 40 horas a una temperatura de 60 grados Celsius. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Y va a ser, se está trabajando para que la Unión Europea la acepte como denominación de origen en la zona de Europa Y entonces va a ser la primera del mundo Que va, el primer café del mundo que va a llevar una denominación de origen aceptada en Europa Se está trabajando en eso Música 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 se le separa la cascarilla o la paja como se conoce aquí del granito verde adentro que también es llamado café oro tenemos estas maquinarias la primera es la descascaradora que se ve en el fondo esa hace que separa la cáscara del grano de café luego los granos de café llegan a esta separadora por tamaño se separan los diferentes tamaños de grano grano pequeño mediano y grande si es para exportación o café gomé usamos los tamaños grandes y eso pasan después a la pulidora grano pequeño se envasan aparte y se procesan más luego estos son granos pequeñitos y qué función se hace con lo que conocemos como la trilla que se hace con la trilla la trilla se vende también en mercados locales no es posible exportarlo esto aquí el área de tostado el café lo traemos aquí se introduce dentro de esta máquina tostadora el café verde luego si hay un tambor adentro que va dando vueltas se calienta con gas propano a una temperatura de 200 grados celsius y el tiempo dura aproximadamente de 10 a 12 minutos luego cuando ya aquí se le va sacando la muestra y cuando adquiere más o menos este tipo de color dependiendo la calidad que estemos tostando se saca del tambor y inmediatamente hay que enfriarlo aquí luego ya después se pasa al molino la cual tritura el grano de café y hace el polvo y se envasa ya tenemos dos tipos de envase tenemos los sobrecitos pequeños que no lo hace esta máquina no hace la bolsa y nos pesa una onza y la va sellando el tradicional se le da un tueste más oscuro porque al al cliente que le llega le gusta un café fuerte entonces eso se logra con un tueste más oscuro al café gourmet se tuesta más clarito para que le salgan las características que tenemos en esta zona como por ejemplo un poco de frutado uno siente en la taza café frutado uno siente achocolatado son términos que usan los catadores cuando describen un buen café un café gourmet igualmente muy similar como el lo vino también que los catadores de vino le encuentran ciertas características así pasa en el café también esta es la área de empaque los sobrecitos se envasan 12 sobrecitos dentro de una bolsa de esas todavía es un trabajo manual que lo hacemos aquí y esos son los paquetes que se los vendemos a los colmados y supermercados luego el colmadero lo detalla lo que el café gourmet también lo envasamos en un paquete de libra y media libra los paquetes de libra los paquetes de libra y media libra y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hemos presentado...